Firmemente comprometido con el desarrollo humano, deportivo de las y los guadalupenses, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, entregó la rehabilitación de la cancha en la colonia Francisco Villa. La actividad deportiva fortalece no sólo la salud física, sino también la mental, así como la disciplina y otros valores personales y con la entrega de estos espacios, que ahora ya tienen condiciones más dignas y ópticas para la práctica de algún deporte, es que se promueven también la sana convivencia de las familias guadalupenses. Así lo dijo el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, en su mensaje durante la entrega, en la que estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Ricardo García García, área que tuvo a su cargo la rehabilitación de los 18 espacios deportivos públicos que se rehabilitaron recientemente. En la cancha Francisco Villa, el alcalde mencionó que ese espacio es el que más notorio fue el resultado de la intervención, principalmente en la zona de las gradas, motivo por el cual pidió a los vecinos cuidarlo y mantenerlo en buen estado para beneficio de la misma comunidad. Tan sólo en este año, dijo Julio César Chávez, se rehabilitaron 18 canchas en todo el municipio, tanto en la zona urbana como en algunas comunidades rurales, que habrá de contribuir a fomentar la actividad física y la práctica deportiva entre los guadalupenses de todas las edades.